Para ver las tiendas que tenemos creadas, vamos a ir a la sección tiendas y vamos a dar clic en la opción listar. Podemos ver el listado donde nos muestra el nombre de referencia, que es el nombre de nuestra tienda, a qué dominio está asignada, la fecha de creación, los productos relacionados, el estado de nuestra tienda y la sección de acciones. En la parte superior tenemos el botón crear tienda, que más adelante veremos en un video. Vamos a conocer las acciones que podemos realizar dentro del listado de tiendas. Tenemos configurar dominio personalizado, configurar emails, configurar integraciones, autoresponders y postback, configurar páginas de tienda, agregar código de checkout, pie y cabecera, configurar datos del footer de nuestra tienda, descargar catálogo para Facebook, copiar dirección URL del catálogo de Facebook, agregar productos, configuración avanzada, editar, ver tienda en vivo y por último la opción de eliminar. Cada vez que agregues una tienda, se irá sumando al listado. En próximos videos explicaremos cada una de las acciones.